¿Qué es lo que me atrapa dentro de la música? Yo empiezo a mí, lo que me atrapa dentro de la música es la batería. A los cuatro, a los tres años, yo empiezo a jugar con mis primos, con mis amigos, de chiquitos a que yo era el baterista mientras jugábamos. A los cuatro o cinco años me regalan mi primera batería semiprofesional. Yo iba cada domingo a la iglesia de San José en Córdoba, a escuchar el coro de la iglesia y viendo tocar al baterista. Es donde me engancho, iba todos los días y el amor por la música es por la batería. Yo nazco con tambores, soñaba con tambores y ahí es donde empieza mi iniciación musical. A los 14 años me invitan a una revista musical de una universidad y ahí es donde empiezo a tomar forma, empezamos a componer para festivales, termino la parte del tema universitario y ahí es donde empiezo a tener la vocación real de un compositor, de un músico, ya tocando guitarra desde niño, desde seis años. Piano empiezo yo un poquito más tarde, a los 13, pero empiezo ya la parte de la composición. Arranco con mi primer estudio de grabación, a los veintitantos, muy pequeño también, y ahí es donde empiezo a entrar desde la producción musical y lo que me atrapa de esta parte padrísima es empezar a hacer canciones pequeñas, que las programan en la radio, llamado jingles. Entonces, haciendo jingles, yo lleno mi faceta de compositor, de productor, de cantante, de colista, entonces encapsulo en 30 segundos, en 20 segundos, un comercial que lo pone en la radio, suena por todos lados y es donde yo me realizo de entrada como producción musical, con estudio de grabación y así empieza ya. Yo, por ejemplo, en lo personal, empecé a encontrar el nicho de la radio, en los comerciales, en los jingles, que me llevaron a muchas cosas. De hecho, mucha gente me conoce por la música, me conocen por festivales de radio, inclusive yo he cantado en estadios de béisbol de 10 mil gentes, en plazas de toros de 10 mil gentes con temas de la radio que yo mismo componía y producía. Entonces, he experimentado la parte de la producción, la parte de cantante, de gente, o sea, he tenido la radio y me ha dado muchísimas cosas dentro de un contexto musical en el cual, de alguna u otra manera, pues vendes tus producciones, de ahí me llevan a la televisión, llego a Televisa, visto el canal 9 Televisa, ahora creo que es Foro TV, ahí en San Ángel, después me dan la oportunidad de componer para Canal 2, después me dan, me voy a Estados Unidos, me dan la oportunidad de hacer trabajos para Univision y de ahí empiezo la parte de la producción musical, la parte de las canciones y todo, es la que me lleva a hacer varias cosas, varios trabajos para televisión y como productor musical, también productor de varios discos dentro de mi estudio de grabación y bueno, tengo ya muchísimo material con amigos, con música, muchísimos recuerdos y yo realmente estoy muy agradecido con esta profesión. Pues mira, la fórmula, el tema es la perseverancia, seguir en lo tuyo, no desviarte, aguantar, estar siempre buscando una línea, reinventarte, siempre es bueno reinventarse, en este caso que yo tengo algunas, tengo muchas facetas en cuanto, perdón, en cuanto a músico, en cuanto a cantante, compositor, reglista, ahorita este tema de conducción, tema de imitación, es reinventarte dentro del mismo género, dentro del mismo contexto musical, artístico, para que de alguna manera tú te refresques, el tema de estar en la lucha constante musical no es fácil, llega a cansarte, llegan a decirte, llegan a golpearte, o sea, es muy, y no tanto la gente, porque la gente siempre te va a querer, la gente siempre te ve como el que lleva la alegría, el que con una nota, que les cantas, y eso es padrísimo, no, la lucha es con uno mismo. Yo me considero un cantautor, un compositor, un músico, un conductor, un imitador, un amigo, un gran conversador, un gran hijo, me considero una persona lista para entregar todo lo que me regalaron de arriba, con mucho cariño, no tengo ningún problema en mostrar mis cosas buenas, mi música, esa relación me gusta mucho, la amistad, los conectar con los amigos, una persona que está lista siempre para dar, y me dieron una guitarra, me dieron un micrófono, y pues lo que puedo hacer con la guitarra, con el piano, la batería, con el micrófono, lo seguiré haciendo.